¡Hola, hola amores! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren excelente allá en casita. Vamos a dar inicio a nuestras actividades de escritura con Miss Camila. Para esto todos nos vamos a colocar de pie y vamos a bailar en compañía de nuestra mamita o nuestro papito o la persona que esté con nosotros la siguiente canción. ¡Hola, hola amores! ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. Y después de bailar esta divertida canción de Soy una serpiente vamos a listar los siguientes materiales para realizar nuestra actividad. Primero necesitamos un tubito de papel higiénico, necesitamos unas tijeras, lápiz, necesitamos colores, en este caso como yo no tengo colores voy a utilizar marcadores. Necesitamos tres colores, azul, amarillo y rojo, nuestros colores primarios, necesitamos un palito de paleta, necesitamos marcador negro, necesitamos una, dos, tres tapitas, silicona o colbón y necesitamos dos hojitas, ¿cierto? Entonces vamos a listar todos estos materiales y ya volvemos. Siguiente amores, después de tener todo esto listo lo que vamos a hacer es lo siguiente. En una de nuestras hojitas en blanco vamos a coger una tapita y la vamos a dibujar. Vamos a dibujar tres tapitas. Una, dos, tres. Entonces con ayuda de nuestro lápiz vamos a empezar a dibujar. Llevamos una. Un, dos, dos y tres. Muy bien, yo ya las dibujé. Ahora lo que vamos a hacer antes de cortar es con nuestros colores primarios vamos a pintar una de cada color. Entonces va una roja, otra azul y la otra amarilla. Entonces vamos a empezar a colorear. Bien amores, después de colorear cada uno de nuestros circulitos, ahora sí vamos a cortar. Esto con ayuda de nuestros papitos, con supervisión de ellos. Excelente amores. Yo ya recorté un circulito rojo, otro azul y el otro amarillo. Lo que voy a hacer es con mis tres tapitas voy a aplicarle silicona, si tenemos colbón también nos sirve. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a aplicarle en el circulito y vamos a pegar en nuestra tapita. De esta manera. Entonces yo ya le apliqué y vamos a pegarle para que nos quede la tapita amarilla. Ahora de color rojo. Entonces nos quedó nuestra tapita, quedó una azul, amarilla y roja. Después de ya tener estas tres tapitas pegaditas con los circulitos de colores, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Con nuestro tubito de papel higiénico vamos a coger nuestro palito de helado y se lo vamos a pegar de esta manera. Entonces vamos a mirar, esto lo pegamos en todo el centro para que quede de esta manera. ¿Listo? Entonces vamos a aplicarle silicona o colbón. Listo. Muy bien. Entonces ahí queda sujeto. Vamos a esperar a que se seque. Muy bien. Vamos a dejar que se seque y vamos a utilizar nuestra otra hojita. En esta hojita lo que vamos a hacer es dibujar tres círculos nuevamente. Vamos a dibujarlos de esta manera. Un círculo acá, otro acá y otro acá. Listo. Vamos a utilizar nuestra tapita como guía. Excelente, amores. Entonces ya dibujamos los tres primeros círculos. Ahora vamos a dibujar otros tres al frente de cada uno. Bien, amores. Yo ya dibujé los circulitos. Entonces vamos a contar cuántos circulitos son. Uno, dos, tres, más uno, dos, tres, que en total serían igual a uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces tres circulitos más tres circulitos igual a seis. Muy bien. Lo que vamos a hacer es los circulitos de este lado vamos a pintarlos igualmente de color amarillo, azul y rojo. Bien, amores. Entonces ya los circulitos quedaron de esta manera. Estos de acá van a quedar en blancos y estos tres sí los coloreamos. Amarillo, azul y rojo. De nuestros colores primarios. Ahora lo que vamos a hacer es con ayuda de los papitos vamos a dibujar diferentes caminos. Que estos blanquitos sean el inicio y estos de color sean el final. Entonces vamos a realizar los quedos de esta manera. En los blanquitos es donde iniciamos nuestro camino y terminamos donde están los colores. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar cada una de estas tapitas encima de los circulitos para poder iniciar de esta manera. Excelente, amores. Lo que vamos a realizar es con nuestra varita mágica vamos a llevar las tapitas a su casita. Vamos a iniciar por la tapita de color rojo. Ya empezamos, vamos a llevarla por el caminito correcto. ¿Cierto? Recuerden que son diferentes trazos que ya hemos visto. Muy bien, ya llevamos la primera. Ahora la amarillita. Vamos a llevarla por su camino. Y muy bien, excelente, ya llegó. Ahora la azul. Son diferentes trazos que nosotros ya realizamos. Excelente. Muy bien. Y así es nuestra actividad. No olviden tomarle foticos y videos y enviárselo a Miss Daniela, Miss Eloisa o Miss Camila. Excelente, amores. Entonces, no olviden realizar nuestra actividad. Ahora sí me despido. Bye bye. Les envío un beso enorme. Y nos vemos el día de mañana en nuestra clase de escritura. Bye bye. Bye bye.